Mi gente sueña sueño sencillo Un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino El almacén de la quina pa' comprar 500 gramos si no alcanza para un kilo Mi gente sueña sueño sencillo Los juristas en la escuela aprendiendo de lo lindo Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en las tardes del domingo Juntarnos en la sede Fuban para actualizar la información, descentralizarla, intercambiar Y también para utilizar estos plenarios para reconocer a compañeros, compañeras Que a lo largo de nuestra historia han marcado una etapa de solidaridad, de lucha y de compromiso con el movimiento Y para eso, para comenzar, le damos la palabra a nuestro compañero secretario general, Pablo Caballero Yo voy a pedir que me acompañe al primer compañero que va a recibir el reconocimiento de la federación El compañero Alberto Silva Alberto El compañero Alberto Silva anda con la rueda de amarguerato imponiéndonos el mate en la televisión cuando parecía que eso era casi imposible Imponiéndonos la costumbre de plantar libertad en cada momento que compartimos Y compartiendo con nosotros momentos de lucha, como fue la marcha de punta de derecha Alberto ha sido uno de los compañeros comunicadores que siempre nos ha abierto la puerta Que siempre nos ha permitido tener un micrófono o una cámara para hacer nuestros reclamos Y para decir nuestras verdades Y estas cuestiones, en este mundo en donde parece que si no hay sangre, la noticia no vale Hay que reconocer Tener la oportunidad de inaugurar esto que os van a hacer la sana costumbre Hasta dentro de mucho tiempo Que es colocarle a un compañero la medalla a la solidaridad de Cuba La medalla dice Solidariamente, organizadamente luchamos Perdón, solidariamente vivimos Organizadamente luchamos Unidos venceremos Gracias Muy honrado con esta intención que nos esperaba De una cinta patria Me estoy abrazando con ustedes en el primer plenario Es como de más Yo sé que he puesto bien en su tiempo y ganas En todo esto, pero Es algo de pedir Quiero agradecerles muchísimo Realmente Yo que sigo creyendo en los colectivos Que me reafirmo en eso Que no soy cooperativista, pero tengo espíritu de cooperativista Esta distinción Permítame que Que la vea Yo recién contaba Todavía no somos conscientes De algunas cosas Todavía no somos conscientes en Uruguay De lo que es El capital que tenemos en Uruguay Capital económico, social, cultural, colectivo Todavía Los tecnócratas cuando hablan de exportación No piensan que ustedes exportar no es una idea Un sueño No en enumeración de buenas intenciones Casi 50 años haciendo casa Y lo primero que hacen antes de hacer la casa Es el salón comunal El salón comunal para hacer después la asamblea Para tener la biblioteca Para festejar el cumple de 15 de la Uriza Para encontrarse, para soñar Para pelear contra la adversidad Para construir sueños De tu parte, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza en este momento? Yo me siento muy honrado Me siento muy emocionado Que este movimiento cooperativo Este movimiento social Tal vez es el más importante en nuestro país En lo previo a cumplir medio siglo de existencia Hayan pensado en este humilde servidor Yo he tenido el honor No solo de abrir los micrófonos para escucharlos Sino de acompañarlos Yo me siento cooperativista Más allá de que no vivo en una cooperativa Y me siento orgulloso De que esto pase en Uruguay Cuando algún día hagan el PBI Van a poner en el capital En el capital económico y humano A FUCBAN Algún día cuando piensen en las exportaciones En el pienso uruguayo Van a poner a FUCBAN Y que en ese marco En una actividad que la inician por primera vez Bueno, aparezca este humilde servidor Para mí es un honor Y yo que sé que cada cosa que hago En colectivo La hago en primera persona Pero conmigo Y en simultánea La hacen un montón de compañeras y compañeros Que no están Yo me siento muy honrado Y me siento En tiempos de tanta confusión En tiempos tan pegajosos por momentos Me siento reafirmado En que vale la pena En que siempre Lo colectivo Es más importante Es más mágico Es más profundo Que lo individual ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo Que hacen acá en FUCBAN? Ah, maravilloso FUCBAN va a toda América FUCBAN ahora sale de América Y va con el mismo proyecto En un momento donde El capital, el dinero El hacer la tuya El individualismo Pareciera que le gana La cabeza a todo el mundo Los tipos insisten No, la casa no es tuya Es de un colectivo Es la propiedad en colectivo Lo primero que hacen cuando llegan Es un salón comunal Para guardar las herramientas Pero para que germine allí La asamblea Que germine allí Las compañeras Y los compañeros Palabra que se devaluó Por un mal uso Durante tanto tiempo Pero que es tan importante Compartir el pan Y los sueños Un salón comunal Que abren para todo el barrio Para llevar cultura Integración Para mí es una Una construcción permanente Un sembrar semillas De que se puede Y lo han logrado acá en Uruguay Pero Los te dieron a toda América En Haití Están armando una cooperativa Y ahora parece que Hasta van a hacerlo En lugares tan remotos Como Vietnam Yo no puedo creerlo La verdad Soñamos igual destino Tierra próspera Y en paz A los sueños del gente A mí me gusta cantar Pero más me gustaría Verlos hecho realidad Que banderas no dividas Hermanos que por igual Soñamos igual destino Tierra próspera Y en paz Tierra próspera Y en paz Tierra próspera Todas las facButachsen Todas las strange Todas las actividades Todas las muchas Todas las sechs